Mi computador principal tiene dos discos duros, SDA y SDB, y quiero mover o copiar una partición de un disco a otro. Exactamente quiero mover la partición SDB1 al disco SDA, aunque primero debo liberar espacio en el disco SDA. Estoy usando Linux Mint en versión Live, y las particiones que quiero mover o modificar no están montadas, o no se están utilizando. Esto es importante, por eso estoy desde una versión en vivo o una versión Live de Linux. Estoy utilizando Gparted, y lo primero que debo hacer es reducir al máximo la partición SDB1. Observen que tiene un tamaño de 60 GB, pero solo tiene ocupados 42.15 GB. Así que voy a reducir esta partición a 43 GB, que serían 44.032 MB. Se deben utilizar múltiplos de 1.024. Entonces reduzco la partición SDB1 a 44.032 MB. Entonces... Si... Si... El siguiente paso es crear espacio en el disco SDA. La partición SDA8 es la más grande y tiene mucho espacio libre o espacio no utilizado. Entonces voy a reducir esta partición SDA8. También le quito 44.032 megas. Y quiero que a este lado le dejo un 44.032 aquí. Y con estos 43 gigas de espacio libre creo una nueva partición. y esta partición se va a identificar como la partición SDA9 ok, el siguiente paso entonces es copiar el contenido de la partición SDA1 a la partición SDA9 para eso voy a utilizar el comando DD así que abro la terminal de comandos primero doy el comando LSBLK para ver las particiones de los discos aquí también aparece el disco SDC aunque realmente es la memoria USB con la que estoy corriendo Linux Mint en vivo entonces el comando es sudo espacio DD espacio if igual y la partición de origen es decir devsdb1 luego sigue espacio of igual y la partición de destino es decir SDA9 luego sigue status igual progres para que me vaya diciendo el progreso de la copia y luego doble ampersand y sync para que al final se copie todo el contenido y no quede nada en ningún buffer o en la memoria RAM verifico de nuevo este comando pues si me equivoco en algo podría borrar lo que no debo y ya se está copiando la información de un disco a otro a unos 60 megas por segundo los dos discos duros son de estado sólido o SSD ok la copia se completó en unos 12 minutos o exactamente en 803 segundos como hice la copia con DD aquí se copia todo tanto el nombre como el identificador UID de la partición puedo verificar de nuevo con gparted ahora la partición SDA9 está prácticamente llena y si reinicio el equipo e ingreso a mi sistema Linux Debian hay un pequeño detalle y es que en Debian los discos se identifican al contrario es decir ahora SDB9 es la partición que acabo de copiar o dicho de otra forma SDA1 es la partición origen y SDB9 es la partición de destino pero las particiones se identifican con el identificador UID así que no importa si se llama SDA o SDB verifico que esté toda la información en la partición SDB9 por ejemplo puedo correr un video un video es la partición de destino y a él que está安定 y a él que estábalando es la TESA que está y a él Gracias por ver el video.